Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video Como están viendo, este video se va a tratar de la navidad, que ya está pronto Ya va a ser pronto, entonces decirles que yo estaba haciéndoles cositas, pues manualidades para navidad Para que a ustedes les salga barato hacer cosas Pero decirles que yo estaba haciendo un muñeco de nieve Para, porque supuestamente se mira fácil, se mira fácil decirles que solo en esto se nos fue como dos pegas grandes Y miren, no funcionó quizás, no entendemos por qué, miren Como que, o sea, esto no funcionó, esto está duro pero no quedó bien como debería de ser Entonces ya no vamos a hacer el muñequito de nieve Si lo vamos a hacer pero ya no va a ser con esto gente Vamos a ver de qué manera lo podemos hacer Voy a ver si puedo resoltar este otro para que vean Este no lo he resoltado ni una vez Pero me imagino que va a ser lo mismo Siento que este sí, siento yo que le deberíamos poner más capas Pero digo yo ya encontré otra idea más chiva Quizás le voy a hacer un video aparte haciendo los muñequitos Porque, haciendo más que todo el muñeco de nieve pues Porque ese no lo voy a poder hacer en este video Por lo mismo que le digo que no se puede Véngase Decidles que Ahora sí voy a hacer muñequito verdadero Lastimosamente no vamos a poder hacer ese de nieve Que suena como que es cacerola Como dicen en los comentarios La ending no sirve para hacer manualidades Ahora no es más creativo Sí gente, todos tenemos más creatividad en otras cosas que espero Decirles que voy a hacer un pingüino con esta cajita Ya van a ver cómo Y al final lo van a ver cómo van a quedar Y Lo otro que voy a hacer son las cajitas Son unos regalitos pues Y voy a hacer que aquí tengo todo Aquí está esto Que esto va a ser para las choncas y el regalo Y va a ser un regalo verde Y uno rojo Y aquí tengo Páginas De Fomi Para el muñequito mía Compré páginas Fomi Con los cuatro Tengo seis páginas Fomi Tengo esta billetita también Y Páginas de papelón Porque ustedes saben que el muñequito de Quiruino lleva carquito también Así que vamos a hacer este Y los regalitos Que compré estos Y les voy a enseñar todo Como nos va a quedar Y mi esposo me va a ayudar A hacer los moldes De un reno Miren que Por eso es que traíamos esta gala Jota Uy perdón Perdón tío yo conmigo Es que yo dejé eso ahí Vamos a hacer un molde De un reno Aquí ve Vamos a hacer dos reno Y los reno También los vamos a forrar De blanco No mejor que queden de ese color Si pero como este lado Queda así No porque aquí lo vamos a pegar Este lado va a ir pegado Con el otro lado Si puede quedar solo de ese color Ajá Solo le voy a hacer los ojitos Así negritos Si Así Y la boquita con un plumón Así que si Yo pensé que iba a quedar De un lado así Por ejemplo te sigue Pero mi esposo me va a ayudar Con los moldes Porque él puede hacer moldes Miren que estaba haciendo ayer Unos con páginas de papel Pero quedaba muy pequeño El molde verdad amor Entonces dice que lo va a hacer así Y aquí ya tenemos todo Ahorita vamos a empezar ya Con el pingüino Bueno chicos Ahorita vamos a comenzar Y lo primero que vamos a hacer es Forrar aquí el pingüinito De blanquito Va a ir blanco La parte de enfrente Y la parte de atrás Con páginas pues de estas Las voy a pegar aquí así Vamos a empezar Y así nos quedamos mejor Así Parada No porque siento yo que Mira Pero para que doble aquí De un solo Ah A la mitad A la mitad cabalita Bueno algo así No Es que no le he echado Pega aquí todavía Miren que Yo pensé Yo pensé Que la silicona No nos iba a alcanzar Y miren Nos han quedado cinco Todavía con este Que estamos aquí Y esa vejilla Esa de De que le pusimos papel Este todavía sigue sonando Pero eso es Porque no se pudo Se está despegando El papel por eso Ajá No se pudo Despegar completo Porque Como no Estaba muy grueso También El molde Digamos eso Que le pusimos Y esto Lo voy a hacer así Pero lo ponemos Arribita De este Para aquí Ajá Así que vamos a hacer Este pibuino Lo vamos a terminar De forrar todo Lo voy a grabar Ya cuando empiece Con la parte Negrita Para que vean Cómo tienen que hacer Más que todo El molde Bueno chicos Miren Ahorita ya Forramos Aquí toda La cajita De blanco Algo Feito Pero No importa Ahorita Vamos a pegar Esta paginita Aquí Que va a quedar Así Esta ya Es la carita Del pingüino La vamos a dejar Así Pero por ahorita Vamos a pegar Solamente Esta paginita Miren Vete Que ahora No hay aún Silicona Y tenemos Que hacer Los demás Regalos Ya vamos A ver A dónde Conseguimos Más Así Se mira Bien ahí Que la estoy quedando Si Vamos Aquí vamos A hacer La carita De Este boladito Decide Hacerlo brillante Porque Para que se mire Más chido Porque también Se podría voltear Del otro lado Poner así Pero la parte De enfrente Quiero que brille Que se mire Se mira más Bonita Obviamente Brillante Bien Ahorita Después de que haga esto Voy a comenzar Ya con la naricita Y los piecitos Del Pingüino Ya va a ir agarrando Más hormitas Porque ahorita Solamente vamos Empezando Y lo voy a pegar De este lado Es que como lo hicimos Calcado Gente Ahí mi esposa Va a ir a hacer Calcado Para que no quede Un lado más grande Que el otro Tengo que verte Y lo voy a pegar Se mira bien No me viene nada Lo möchte aerte Pelo Está bien Lo quiero verte Y no voy a hacer Que no quede Un lado más no importa ya lo vamos a seleccionar cuando ya le pongamos la pancita pero solo así está agarrando forma que un cindino si esto lo vi en que yo en Facebook me han aparecido fotos y como porque la chimenea en Facebook me apareció y pues con fotos y ya uno se hace la idea ahorita de este vamos a hacer el molde porque aquí vamos a hacer como una tipo pancita ahí lo vas a cortar si porque la pancita pero una página le hubiera puesto una página encima también ajá así como esta ya viste esta parte me quedó más redonda y aquí me quedó más largo si lo voy a hacer en una página mejor para hacer más vamos a hacer un corte para para ver que nos quede bien esto para no tardarnos mucho en hacer el molde vaya voy a hacer lo mismo que hizo mi esposo y corte les digo yo vamos a hacer como mi esposo lo dice a ver como me quiera como era vamos a ver la foto no miren una foto bueno chicos miren así nos quedó la pancita así la decidimos hacer así que ahorita ya vamos a pegar esto miren lo vamos a poner aquí como en las orillas algo que noté que con este phone se hace blanco ligerito ¿por qué? no sé eso mira como que no es que se hace blanco ligerito como es negro eso por eso se mira blanco ¿ese es el inyecto? ¿no? 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 vaya gente ahorita ya le pegamos aquí el foamy le vamos a poner aquí unas orillitas para ahorita voy a pegar esto que quede a la pancita vaya chicos ahorita ya le vamos a pegar la pancita ya le pegamos ahí el foamy miren que tenía pensado yo como recortar mejor pero iba a quedar bien raro pues porque esto es grueso y las páginas que quede bien del carita así que doy a la pancita ahorita ya lo vamos a hacer la naricita y los piecitos las patitas así que aquí tengo ya el foamy también vamos a rellenar esto de de aquí pues con el foamy aquí pero esto más después ahorita solo para que ustedes vean la figura como nos va a quedar vamos a hacer la naricita y las patitas bueno chicos los ojos los vamos a hacer con plumón porque queda queda bonito de verdad conmigo lo voy a explicar vaya aquí ya le hicimos los ojitos decirles que con rubor en polvo le voy a echar así a la paginita pero eso más dentro de un ratito cuando ya termine de hacer esto porque me falta hacer lo que es lo regalo voy a hacer los regales y ya cuando termine de hacer todo voy a hacer ese detalle que les digo del rubor solo que ahorita había apagado la veladita así que todavía no está caliente caliente vamos a esperar que se caliente un poquito ustedes si quieren se la pueden colocar así así pero yo se la voy a colocar así y allá es al bulto como ustedes quieran colocarlo y vamos a pegar esta otra también y este es así y ahorita vamos con la boquita que miren la boquita me quedó un poquito rara y ahorita ya digamos que en caso terminamos al pingüino ya les voy a enseñar el otro detalle que le vamos a poner al pingüino a la pingüina es esto es lo que había quedado que venía ahí en el boladito que había comprado entonces esto lo vamos a buscar como como saliente como bata como como lo panto lo voy a pegar aquí así miren y como allá hay otro pedazo le voy a dejar que le cuelguen como los otros para que sea doble pues eso y también le vamos a pegar esto como el panto si se mira bien si ya lo rellené de algodón como el algodón así para que le quede levantadito el gorrito así y esto el gorrito da con estos detalles de estas por eso me animé ya más a ponerle eso siento que el gorrito lo voy a poner de última ahorita le voy a poner la bufanda bueno chicos aquí mi esposo ya hizo el molde miren aquí están los cuernos ahí está cortando las patitas del venado se lo voy a acercar para que ustedes lo puedan ver no no pero esta tijera es más fácil con la tijera esta tijera tiene filobo ojalá que den buen estos venaditos, sabes que te iba a decir que compraras como se llama esto aquellos volados así rueditas rojitas peluditas que vemos en las librerías para ponerse las gachitas pero yo puedo hacerlas con lana y además que aquel día hice una, no se acuerda que me puse a collar para hacer otra ah, ahí tenemos una roja también, que paso? ah, nada yo sosteniéndote para que no estemos porque no estabas hablando y yo dije que paso? por estar hablando pero si ya quedo bonito, vamos a hacer dos venados gente y todo penadito pa' si le ayudo o no? vale, ahorita mi esposo va a terminar de cortar todo, todas las piezas solamente le falta aquí que este es el cuerpo que yo creo que ni se miran pero este no, para para que ustedes lo vean aquí están medios y miren los cuernos si se miran pero lo demás pero así ahí está el cuerpo, mi esposo va a terminar de cortar todo eso, cuando ya termine les voy a enseñar cómo le queda bueno chicos, después de una larga hora, no, después de un buen rato pues mi esposo ya terminó de cortar la figura, ve? mira así quedó, ve? se los va a armar para que ustedes vean cómo quedó aquí están los cachos que me pusieron quien te los puso? ajá, antes cual era dicho vamos hasta abajo, ve? y unos cachitos, miren como ya siento por aquí ya me voy a poner este estaba pensando porque el cartón lo sentía sencillo pero queda bien, fíjense es que el cartón es bien doble ajá, miren muestrenlo de ese lado, ajá miren se mira bien bonito ajá, y si lo ponemos aquí a los pastos ajá, y si lo ponemos aquí a los pastos es merreno y yo le digo a la Eli que aquí le pongamos una boladita así chirita, como rojita rojita, ajá pero yo creo que se van a quedar si, aquí el otro o los dos vamos a hacer gente y ya no lo vamos a hacer doble porque vieran que ahora quizás pensaba que se iba a caer que se iba a quedar aguadita quedó bien durito así que ya solo le falta hacer otra vez el mismo patrón para volver a hacer el otro reino y yo les voy a enseñar ahorita también como me quedó el pingüino cuanto le dan a mi esposo por esa manualidad que le quedó bien chiva y también le queríamos poner doble porque de este lado el cartón tiene como letra ya vamos a ver si los ponemos este si doble vaya ahorita les voy a ir a mostrar mi mi pingüinito miren ya le eché rubor por eso se le miran rosas y rosaditos los cachetitos y el sombrero pues no mucha ayuda verdad siento yo que es muy grande y le mira el sombrero se lo hubiera puesto como caído ajá pero como le eché algodón después le voy a ver si se le puede como medio doblar así va sí porque así se va a ver más o menos pero yo siento que quedó bonito el pingüinito así que ahorita ya vamos a hacer otra manualidad mientras mi esposo también va a hacer el otro patrón para hacer el otro reino bueno chicos ahorita ya terminé de cortarle todas las puntitas aquí a los palillos y ahorita ya vamos a pasar a hacer lo que es el cuadrito porque con esos palillos vamos a hacer los regalitos así que ahorita les voy a mostrar como es que voy a hacer esto esto siento yo que es lo más fácil que me va a tocar hacer que me ha tocado hacer pero bueno lo que se mira más fácil puede ser que sea más difícil vamos a terminar de pegar este bueno chicos ahorita que ya terminé de hacer este vamos a hacer tres más de estos porque como les dije vamos a hacer dos regalos necesitamos cuatro de estos lo voy a terminar de hacer y les voy a mostrar ya cuando termine de hacer los cuatro de estos para pasarles a mostrar que es lo siguiente que vamos a hacer después para pasarles a ver y bueno chicos ya terminamos de hacer los regalos bueno solo eh moldearlos ahorita nos falta ya pues rellenarlos para que se vean bien bonitos así que yo decidí por rellenar este rojo se ve bueno venga y y aquí no 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 tenías ponerlo no hay solo ese encontré que había caído que era de este que le pusimos uno también es que nos quedó un poquito pando yo lo que voy a hacer es hacer un nudo aquí para por donde voy a empezar para que no se me vaya a ver feo y 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 incluso el de abajo era más grande y se miran los pequeños pero porque queda apachado como es esponja queda como apachadito empezó a la figura de los botones no importa cómo se le miren gente siempre van a resaltar allá que le queden feo porque porque son muy bonitos pues decirles que me diven la tomada con esta violada que no se las recomiendo miren bien vayan vayan ahora mi amor la nariz por aquí que sabe por aquí uy se me le dio un dolor de espalda a mi muco pégale los ojos no bueno la nariz pégale y los ojos píscos me siento yo que los he hecho aquí va si por ahí como boca no tienen los uños que tenía muy chiquitos los ojos quizás no va no está bien tengo miedo a quemarme aunque no me lo crea aquí verdad ajá no lo estoy poniendo mal porque usted está viendo más o menos ahí vamos a hacer el otro vamos para aquí que le quede solo así no pégalo por el otro vamos a pegar esta otra parte vamos para acá una bikini gasta mucha silicona con este muñeco así miren miren el muñequito está un poquito así de que se mece pero es normal y lo más importante que me falta es la bufanda es la bufanda pero la bufanda la vamos a hacer doble o sea de esto pasa doble porque porque la bufanda de los muñequitos es gruesa mira que ni hemos encendido el árbol para que vean gente que no nos ha quedado bien para que vean gente que no nos ha quedado bien no nos ha quedado bien así verdad aquí espérate lo ves así ajá ahí está que quede no que quede así así se mira chivo donde va a poner ese allá vamos a ponerlo ya lo pongo aquí a la cara de la chimenea para que se recueste para que vea que se está derritiendo ahí está le vamos a poner el pibino a la cara también y mire como quedan los terneros renos los renos los renos ahí está los renos en cada chivo a ver ahí está solo da falta santa 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 es para hacer con caja también mire si no podemos hacer los regalos los vamos a hacer de otra forma vamos a comprar una caja y lo vamos a poner si también si porque no se pudo así se siente el árbol bueno voy a encender estos panes el ajo está volado a hacer con esta por ahí está chiri 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 ya se siente el árbol está pero si mira al final si quedó bueno ajá si quedó bueno el del pingüino está bien parado el del pingüino está bien parado el dedo si está bien chivo también le vamos a poner la lenita la lenita aquí verdad y los voladitos que ocupaste para no los pegamos mañana y los vamos a pegar ahora que ahorita si ya llegó la hora de pegarles la naricita aquí verdad no no aquí aquí arriba aquí aquí ahí uy perdón ahí está no voy a la lenita vaya ya me vieron con un cacho a mí por qué se ríe la de un cacho ahí está va ahí está miren se quedan las cositas que hicimos el muñeco que al final se nos mira bien bonito sí y lo que no pudimos hacer es el regalo el regalo solamente es cierto pero ahí todo sí es cierto así que gente hasta acá les vamos a dar este video haciendo manualidades de navidad espero que les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video chao 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 chao